eh, fotos de una reunión de pendejos. ¡No! No me refiero a la foto de García Cabeza de Vaca, de Santiago Krill y de Marco Cortés por allá en Tamaulipas, ¡No! Me refiero a las fotos que anda presumiendo en Twitter Silvano Aureoles con Almagro, con Almagro en la OEA, ¡Hijo de la chingada! Se reunió la sarna con las pulgas, literal, ¿Eh? Ya ve que el presidente Felipe, el presidente Felipe, el presidente Andrés Manuel López Obrador no quiso recibir a Silvano Aureoles, bueno, pues en momentos en que Andrés Manuel López Obrador es aplaudido por líderes de América Latina por también su llamado a eliminar a una organización que es la calla del imperio, a a a generar otra institución, pues se reúnen Silvano Aureoles y Almagro, y Silvano Aureoles publica fotografías, a eso me refería, no se vayan a asustar, de reunión de pendejos, en reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hablamos sobre la estrategia nacional contra el crimen organizada basada en el principio, abrazos no balazos, de sus efectos y de la crisis de seguridad que ha desencadenado y que el gobierno de México no reconoce, es urgente que el Estado mexicano atienda con seriedad el problema y someta revisión la actual estrategia de seguridad, así como las irregularidades que se vivieron en las pasadas elecciones, lo que está en juego es el futuro de nuestro país, dice Silvano Aureoles, hoy pido a la OEA que no abandone a México en el riesgo de convertirse en un narcoestado, México es un factor determinante para la estabilidad de la región y lo que pasa en nuestro país afecta a todo el continente, y si me permites, voy a leer la carta, y ya me das tu opinión Quique, dirigida al doctor Luis Almagro, que firma precisamente Silvano Aureoles y dice, respetable secretario general Luis Almagro, acudo a la máxima organización de los estados americanos para manifestar públicamente mi preocupación por la profunda crisis de inseguridad que vive México, y la evidente negación por parte del gobierno federal, cuya estrategia fallida de abrazos y no balazos se traduce a la luz de las actuales circunstancias, en una posición permisiva y omisiva ante la violencia criminal, que ha causado un número histórico de pérdida de vidas, casi 90 mil muertes violentas en 31 meses de gobierno. Además, usted debe saber que esta crisis ha tenido consecuencias muy graves, como la participación del crimen organizado en las pasadas elecciones del 6 de junio, las más graves, las más grandes en la historia del país, donde se eligieron 15 gubernaturas, 30 congresos locales, 1,900 ayuntamientos y juntas municipales en todo el territorio mexicano. Por ello, y ante el riesgo de que la delincuencia organizada siga aumentando su presencia al grado de elegir al próximo presidente de México en las futuras elecciones del 2024, solicito a la OEA que no deje solo a México en este escenario de riesgo que puede llevarnos a la configuración paulatina de un narcoestado. La importancia que tiene nuestro país para la estabilidad de toda la región, debido a su posición entre Sudamérica y Norteamérica, hace que la terrible crisis de inseguridad en México sea un tema prioritario en la agenda internacional. Hoy más que nunca, y a fin de que evitemos un número mayor de muertes en el país por la inseguridad, es urgente la participación de la OEA para que el Estado mexicano reconozca la gravedad del problema y auxilie en la revisión de la actual Estrategia Nacional de Seguridad. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para remitirle un cordial saludo. A ver, mi querido Quique, no te suena, sobre todo estas dos frases, no te suenan estas dos frases de Silvano Aureoles, hoy más que nunca y a fin que evitemos un número mayor de muertes en el país por la inseguridad, es urgente la participación de la OEA y solicito a la OEA que no deje solo a México en este escenario, ¿no te suena a un artículo de Enrique Krause pidiendo la mano dura de Joe Biden para que venga y regañe a Andrés Manuel López Obrador? ¿No es básicamente lo que está pidiendo Silvano Aureoles de la OEA, que meta las manos en nuestro país? No solo, no solo suena metálico diría el presidente, ¿no? Este, pues parece Vicente, o sea, ¿qué más pruebas quieren de que la línea de los Krause y de los señores X está marcada para todos estos gobernadores de oposición, que en el caso de Silvano Aureoles es tontito y no está pidiendo la intervención, como bien dices, de un país extranjero en México, me parece realmente absurdo de tontos, y sobre todo que quiere hacerse el bufón, llevándose su banquito a todos lados, o sea, no entiende que la burla no es buena para él, sino es una vergüenza que quiera hacerse el gracioso con esas cosas, ¿no? Y ahora con la intervención que pide por parte de la OEA y de Estados Unidos, por Dios, o sea, ¿qué no entiende lo que está sucediendo en el país? O sea, es que ellos, ese es el problema Vicente, ellos viven en un mundo tan cerrado, tan marcado de que ellos tienen la verdad absoluta, como si fueran los únicos que saben hacer las cosas, y otra vez, como lo decíamos con cabeza de vaca, lo decimos con Silvano, está muy feliz en Estados Unidos, está muy feliz haciendo gira en el extranjero, y su estado, bien gracias, quemándose, ¿por qué? Porque no le importa, porque sabe que lo van a investigar, sabe que realmente puede estar inmiscuido en ciertos problemas que se dieron durante el tema de la violencia en el estado de Michoacán, sabe que la nueva administración que viene van a buscar qué fue lo que se hizo y qué fue lo que se dejó de hacer en materia de seguridad, todos los negocios que pudo haber logrado en el gobierno durante estos seis años, y sabe que puede ser uno de los objetivos contra la corrupción en el estado, y me parece que estas patadas de hogar lo que está haciendo Silvana Orioles, dejan en claro lo que hemos hablado desde que inició la administración federal de López Obrador, la oposición no sabe qué hacer como oposición, cree que lo que siempre ha hecho es lo correcto, y cree que lo que sabe hacer es lo que debe de hacerse, cosa que no es así, ellos no saben hacer otra cosa más que mentir, buscar que alguien más los ayude desde el extranjero, de buscar de cierta forma contrarrestar los cambios que se están viviendo, y está el ejemplo claro, Silvana Orioles, Cabeza de Vaca, son ejemplos claros de que las cosas, como no lo supieron hacer, buscan lavarse las manos, y eso es lo que están haciendo Vicente, lavarse las manos a través de estos organismos que ya han sido fuertemente criticados, el fin de semana escuchábamos al presidente López Obrador decir, buscar una unión europea latinoamericana de cierta forma, tropicalizarla para que nadie se quede atrás, y este es un ejemplo claro de que se necesita un cambio en estas organizaciones, y que en el país, en nuestro México, debemos entender muy bien los mexicanos que este tipo de personajes solo quieren hacerse los graciosos, y buscan de todas formas, querer estar lejos del escrutinio para que no sean investigados, eso es lo que quieren Vicente, quieren estar impunes, cosa que no va a suceder, y cosa que ya no se va a permitir desde que llegó la actual administración, y que se está buscando hacer ese cambio. Así es, y para que...